¿Habéis oído bien? Vamos a hacer torrijas a casa de mi abuela, porque todas las semanas santas las hace. Vámonos. ¡Hola! ¡Avanti, Avanti! ¿Qué tal? ¿Me voy a quitar la tele? ¡Me vas a quitar la cabrera! ¡Claro! ¡Hay que escuchar esto! ¡Tenemos que enseñar cómo hacer unas torrijas! ¡Mira, si ya tienes los ingredientes listos y todos! ¡Claro, mira! ¡Esto es la preparación! Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Soy Laura, con el pelo rizado, retransmitiendo en directo desde otro universo. Estoy aquí para explicaros cómo hacer unas deliciosas torrijas a la española. Y digo a la española porque lo he buscado en internet y, por lo visto, las torrijas son un dulce europeo. Lo primero y más importante es lavarse las manos. Como podéis ver, yo aquí me estoy lavando las manos. Muy bien, así como que, en resumidas cuentas, la receta sería dos litros de leche, tres palitos de canela, corteza de limón, como un dedo y medio de longitud, cuatro cucharadas de azúcar blanco, dos huevos, azúcar como una montañita, canela en polvo, aceite de oliva y, por supuesto, pan especial de torrijas. También necesitaréis una olla, una sartén, un cuchillo, pero no un cuchillo cualquiera, un cuchillo bueno para cortar pan, una tabla de cortar, una espumadera o una espátula y un bol. Creo que eso es todo, más o menos. Lo primero que tenéis que hacer es mezclar en una olla los dos litros de leche, los tres palitos de canela y la corteza de limón. Dejáis que hierva en la olla y una vez esté hirviendo, añadís cuatro cucharadas de azúcar blanco. Una vez esté bien mezclado, separad un poco de leche y dejad que se enfríe un poco. Mientras se enfría, corta el pan en rebanadas no muy finas, así como dos dedos de ancho. Y una vez las tengáis, a continuación las vais a remojar en leche. Atención, es muy importante que dejéis que la leche se enfríe un poco, porque si no, os vais a quemar las manos como yo. Si os quemáis las manos, lo que podéis hacer es coger un huevo frío de la nevera y frotar vuestras manos quemadas contra el huevo. Os garantizo que ayudará a aliviar el ardor. Una vez remojadas las rebanadas de pan, escurrid un poco el exceso de leche y con cuidado, digo con cuidado porque se deshace muy fácil, lo movéis a un plato de reposo. ¿Por qué digo un plato de reposo? Porque este plato sirve para que os preparéis mentalmente para la que se os va a venir encima. Porque a partir de ahora, es un no parar. La historia interminable. Un círculo vicioso. Mientras dejáis más pan en remojo, cogéis aceite de oliva y lo ponéis en la sartén con una cortecita de limón. Es muy importante que el aceite no se queme. Mientras el aceite se calienta en la sartén, mojáis el pan que habéis dejado en el plato de reposo en huevo y seguidamente lo metéis en la sartén a freír. ¿Veis esta espumita de aquí? Si os sale, no os asustéis porque es normal. Ha salido por el huevo. Cuando las torrijas estén doraditas, las sacáis y las dejáis reposar en un plato con papel de cocina para que chupe un poco el aceite. Si las últimas torrijas se os queman, no pasa nada. Es porque son las últimas y ya se os ha calentado mucho el aceite. Para terminar, solo tenéis que rebozar la torrija en el azúcar con canela y ya estaría. Si no eres mi abuela o tienes más de dos brazos, a lo mejor, y solo a lo mejor, necesitas ayuda. Porque como he dicho, esto es un círculo vicioso. Tienes que repetir todos los pasos porque si no se te quema todo. Mientras fríes una tanda, vas metiendo en leche la siguiente y así hasta terminar. Ah, y una aclaración. La torrija no es una tostada francesa. ¡Gracias! ¡Gracias!